Que culero se escucha La rampa, la rampa Ay, ay, la rampa, la rampa ¿Qué fue la rampa? Hola, Gorgon A huevo Hola, Gorgon Hey, un pendejo aquí ¿Qué putizas nos dio este güey? Ya voy para allá, ya voy para allá, tranquilos No, Zeta, güey Maté a uno, chete Ay, güey, ya me metí otra vez, güey ¿Qué haces, Marcelo? Maté a uno Aquí, güey, pos world for este güey Pégale, pégale, pégale Pégale Ay, pinche, a huevo No me matan Soy el conductor estrella, chavales Estábamos en su chamba ahí, güey Ah, güey, agarra un helicóptero, güey, lo va a chocar bien perro, güey Si con ustedes, güey, si con más solo Métanse, métanse, quién se mete Dale, güey, no sé cómo meterme ahorita Ah, redeploy Redeploy, redeploy No me derribilí aquí Ok, ya, es que Voy a cambiar el arma No estás, güey Voy para allá, estoy cambiando el arma Voy a cambiar la Ok, ya lo veo, ya vi a Erbol, ya vi a Erbol, ya estoy con él Ahí está Ya llegamos, fuso, fichuada No está A la verga, estoy con ustedes Al huevo Venga a tu madre Venga, 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 venga Déjame dejar que Erbol cond Que produzca, güey Pico que mamón a la vuelta, güey, no podía continuar Oy, qué pedo, qué pasó ahí, güey Me da risa, güey, cómo todos bajaron bien tranquilo, salen corriendo, así como si nada, güey. Me da mucha gracia, porque yo pensaba que este tonto iba a ir a todo planeado, y yo me empecé a escuchar los gritos de desesperación. ¿Y cómo hiciste eso? Ay, güey. ¿Y cómo hiciste eso? Ah, utilicé mi habilidad de asalto. ¿Para caídas? No, tengo una habilidad que es un Grapping Hook. A ver, déjame ver. ¿Puedo llegar allá? ¡Ojo! Ahí viene un pinche... Yo tengo un dron. ¡Eh, un pendejo! ¡Este, güey, esconde! ¡Qué tonto, güey! Lo peor de todo es que lo vi, güey. El vato, compadre... ¡Qué pendejo! Yo me voy a la puta vuelta Yo me estaba viendo el paisaje y de repente lo veo al revés y guapa Es que te lo juro yo, yo pensaba que era todo planeado marica Apuérate wey, apuérate wey, apuérense No, wey, estás en la cima no mames No seas mamón Reploy, reploy Vamos Rick, rápido Hay que saludar a nuestro compañero Eh, un pendejo 5 segundos 5 segundos por arriba ¿Ya me mataste Rick? No wey, ya estoy, apenas Ok, ya estoy con el wey Ya me mataron Vale verga wey Ah ya, ya tiene lugar A la verga A la verga un wey que está, voy a agarrar otro vehículo wey, otro helicóptero Donde está el helicóptero, quiero repetirlo A la verga que es El helicóptero wey Ah wey, voy a guadear con usted Voy a guadear con usted, voy a guadear con usted Me mataron la puta mierda Un puto campero asqueroso maricón Les caigo, les caigo, les caigo ¿Cómo? ¿Cómo se controla? ¿Cómo se controla? ¿Cómo se controla? Manéjalo tú Manéjalo tú, pues Tienes helicóptero No sé cómo elegir helicóptero wey Vete a select, aquí, en el lobby En el lobby, hay un helicóptero Eres un pendejo Ernesto, eres un puto idiota Reploy en el helicóptero Reploy en el helicóptero Select vehicle y ahí sale el helicóptero ¿Dónde estás? ¿Dónde está Rick? No veo tu troca wey Ahí ya la vi, ya la vi ¿Dónde está Rick? No está llegando hijo de su pinche madre Ya llegó Tengo la torreta La caballería, la verga Oh, nos vamos a... Que su madre, wey, bengalas Apunten a uno, ¿no? Rick Rick Rick, haz un backflick Rick Haz un backflick Haz un backflick Apunten a uno, wey Están apuntando No, 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 no Tranquilo, wey Tranquilo, wey Les voy a experimentar Inga tu madre Hay un vato volante No, 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 no Te lo quitas De un recupero volante Que p**** ¡Mecale, apuntando queないi! Es un p*** Te estoy ri ancestor Eh wey El Ernesto Grito, recio, un p*** Pareció un idiota Te lo juro Metanse, metanse al helicóptero Metanse al helicóptero Oh, wey Me voy a suicidar Ya, estoy muerto No us Up Mhh think ¿Estás muy ruido? Sudán flotar WTF Los controles están invertidos, wey Ahora se va a conducir el perro, eh, espérate wey Que se esta yendo, que se esta yendo por el pacifico Anda chueco wey, anda chueco Puta madre Enereza lo pendejo Ya, ya, ya se mata wey Vamos chuecos wey Ok, vamos a A1 ¿Dónde está? Aquí abajo Ya, vale Acazón Ernesto Ernesto el resto te rescato, te rescato Aguantame Te rescato Te rescato wey, que mas jodido que el Joder Wolf esta hecho de cenizas Wey, que vas a rescatar No mami Es que, vieron ese avión que paso wey Me cague wey Tengo una moto wey Tengo una moto ya Ah no, tengo un carro wey A huevo, 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 huevo esta el carro wey, ven, ven A la verga, a la verga Ok, esto me hace la mano Quien esta wey, quien esta conmigo No mames Eh, aquí hay un carro Agarro un carro Agarro un carro Lo recojo, lo recojo Wey con airwolf, wey con airwolf, wey con airwolf A la verga que se me Eh, pendejos Y me matan puta madre No mames se hace drifting aquí Claro Tokio drifting, wey Tokio drifting Me puse a apreciar con airwolf Eh, le voy a poner como gritó el puto airwolf cuando el avión se dio vuelta Jajaja No seas mamone, espera de... voy a buscar el video A la verga Rick, chécate este... pero... Uuuuuuuu ¿Que estamos vivos? Uuuuuuuuuuuu Así gritó, así gritó el puto wey, chécate así gritó A la verga wey, chécate así gritó A la verga wey, chécate así gritó A la verga wey A la verga wey, a tu huevo A la verga wey A tu huevo Ernesto no te choques No otra vez ganan nada mamona Dale Ernesto, dale, conduce No mamona, no wey, no wey, quien se bajó Yo no me bajé Aquí un pendejo No puedo dispararle Te mueve mucho ¿Dónde? Atropella lo pendejo, que haces mirando No estoy mirando Me salió volando Me salió volando el amigo No Vamos a atropear este compa, chécate Bromita, inga tu huey No le pasó nada Bromita Vamos a ser los madre Vamos a atropear gente wey Que te haga, que te haga, que te haga bir like Allá verga, allá verga Allá verga Ay a tu madre Aquí hay gente, aquí hay gente Bromita, bromita, bromita Inga tu madre Jajajaja FUE EDHISMO Wey 人jas non seas mamones se verga volo hasta la luna Oh mira usted Vamos a ir otro wey Vamos ir con... Jejejeje Jejejeje Wey Gente, aqui hay un chingo gente Wey acaba de pedir un robot, ese es mi robot la verga ¡Avanza, estúpida! ¡Eh, para que te pides a mi robot! Ahí se ven, puto. ¿Alguien va a revivir o qué pasa? ¡Chinga tu madre, Ernesto no dejó botados! Te boté Remix, güey. ¡Eh, hijo de puta! ¿Qué le disparas a mi robot? Porque me gusta... ¡Tu robot es una puta va a cagada, Rick! No sé, lo voy a hacer drifting. No, solo te vale madre, puto. Es un robot. ¡Aeropuerto GTA IV, güey! ¡Aeropuerto GTA IV! Mira, mira, vamos a volver, Rick, vamos a volver, Rick. Aquí andábamos unos, pinche madre. Voy con ustedes. Andamos bien puchones a la verga. ¡A la verga! ¡Inga, tu puta madre! Y nos volteamos de puro pinche milagro. Colón de milagro es su muerte. ¡No, mate! ¡Estoy atorpellando gente, güey! ¡Mate un tonto! ¡Inga, su madre! ¡A la verga, tiene alguien al lado! ¡Eh, aquí hay un chingo agente! Espárame, espárame. Voy, voy, voy. ¡Inutiles! ¡Para su equipo, espárame! ¡Estoy algo muerto, güey! ¡Atropella! ¡Y era el tonto! Acabo de ver en el mapa como algo me queda hacer una vuelta a 1060, güey. ¡Espárame! ¡Pero, pero atropella a lo estúpido! ¡Opa! ¡Man, te va la atropellada máxima! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero, es un carnet! ¡No, joder! Alguien viene, ¡te jodeey! ¡Mossertruck, mossertruck, 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 mossertruck! ¡La moca, troca, la moca! ¡Jajaja! 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 ¿Qué está pasando, wey? ¡Un pendejo no se aplotó! ¡Están pasando un chingo de cosas! Voy a arroar otro carro, a ver, te carré. Soy experto en carros. ¡Ay, ay, el helicóptero, el helicóptero traes! ¡Dos estados! ¡Aquí, ay, agárralo, agárralo! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya pego en helicóptero, wey! ¡Y que no agarró, putos, eh! ¡Y me cae mal! ¡Fue el Rick! ¡Rick! ¡Arre, arre, arre, buen tontos, buen! ¡Chuuu! ¡Atrás a nosotros, hijos de pinche madre! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, pendejo! ¿Qué haces en casa? ¡En casa, casa, GTA V! ¡Oye, tonto, 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 tonto! ¡Oye, tonto, wey! ¡Puta madre por la cámara de mí! ¿Cómo estoy vivo, wey? ¡Manuebras evasivas, wey! ¡Me cago en la puta! ¡Por la puta cámara de mierda no vi, me morí! ¡Manuebras evasivas, wey! Había un pinche casa y me espanté. ¡Ahí es! ¡Wey, qué pedo, wey! ¡Ale, Rick! ¡Dale, Rick! ¡Te caes desde cinco mil pies de altura, wey! ¡Sigues vivo, wey! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Ya llegamos, no vamos! ¡Pinche basura conduciendo, la verga! ¡A ver, a ver! ¡Recógeme, wey! ¡Recógeme! ¡Tenemos bus! ¡Súbete, Ernesto! ¡Ay, pendejo! ¡Bus! ¡Ah, huevo! ¡Dale, bus, pendejo, dale! ¡La equipeta, wey! ¡Que cagada, wey! ¡Jipeta Remix! ¡Jipeta Remix! ¡Jipeta Remix! ¡Ja, cagada! ¡Primida persona, wey! ¡Primida persona se maneja mejor! ¡La Jipeta Remix! ¡La Jipeta Remix! ¡Aaah! ¡Qué pedo! ¡A la verga! ¡Me mataron, pero cómo! ¡Ese wey salió volando! ¡Ey, me dejaron solo! ¡Shh! ¡No, wey! ¡Cómo dejaste solo! ¡Nosotros estamos muertos! ¡Literal! ¡No! ¡Se murió! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo no, wey! ¡Ahí hay como cinco, wey! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Qué carros, vehículos, vehículos! ¡Ah! ¡El Graf! ¡El Graf! ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! ¡Va a explotar contra todos! ¿Cómo se conduce? ¿Cómo se conduce esto? ¡Ay, nooo! ¡Voy a explotar contra el cohete! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Ya estoy viendo el mapa, wey! ¡Estoy peleando contra otro caza, pelea de caza! ¡Mientras tanto, estoy viendo a Marcelo teniendo dificultades técnicas! ¿Cómo se conduce? ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, ya. Lock Warning. No, no, tranquilo. Ya no veo. Ya no veo. Hay un caso siguiéndote, wey. Lo aquí ve, lo aquí ve, lo aquí ve, lo aquí ve. Lo aquí ve, lo aquí ve. Lo aquí ve, wey. Lo aquí ve, wey. Ergon, ¿dónde estás, wey? Me estoy viendo el mapa. Se va. No, 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 no. Muerta. Ya, pendejo. Eh, ganamos. Ah, no. Pa' la verga, qué culero. Ego, pues no hay gente, wey. Está escondido. Los putos nos tienen niña, wey. ¡El trapezario! Eh, wey, voy a grabar esta puta puta puta. Quiero ir a ver esto, grito. Quiero ir a ver esto, grito.